En la calle, en el trabajo, con las amigas, donde quiera que estés, estamos a la mano. En TelemundoChicago.com, el tiempo, noticias, entretenimiento y más. TelemundoChicago.com, en tu celular y en tu computadora. Entra ahora a TelemundoChicago.com y podrías ser el ganador de unas vacaciones con tu familia a Wisconsin Deos. Gracias por ver el video.